Música Desde el Centro Cultural Adolfo Mors del Parque Cambacuá estamos presentando el programa número 980 de Simplemente Corrientes con un recordatorio muy especial, muy íntimo si se quiere para quien acaba de dejarnos hace poquitos días. Música Asomaban las primeras horas del 6 de agosto y nuestro querido Padre Rolando empezaba a vivir su Pascua, su paso de la muerte a la vida eterna. La noticia no nos sorprendió, era algo que Él deseaba y lo manifestaba con insistencia en los últimos tiempos. Y vaya si ya lo extrañamos, y no es para menos, Los últimos 12 años lo tuvimos como uno de nuestros columnistas predilectos y en ese tiempo aprendimos a conocerlo en muchas facetas que Él mismo se encargaba de hacernos saber, algunas con cierta picardía. Cada grabación, generalmente los lunes de tarde, era un momento especial, cafecito de por medio, en un intervalo de 40 minutos. Era como estar un poquito más cerca de Dios. Primero en la capillita del Sanatorio del Litoral y luego en la Iglesia Santa Rita. Me quedo con la imagen del sacerdote amigo y generoso, con defectos y virtudes, con temores y miedos propios del hombre, con ese padre al que le gustaban la escritura y los medios de comunicación, una de sus pasiones. El pasado 17 de mayo decidió que sería su último programa y así lo anunció, cumplió y respetamos su deseo. Quedó pendiente un café y una charla que seguramente Dios sabe cuándo será. Hasta pronto, Padre Rolando. Siempre lo recordaremos con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!